El cambio de la Rosa de la Paz se llevó a cabo en conmemoración del Día Nacional de las Niñas y los Niños Víctimas del Enfrentamiento Armado Interno, en un acto organizado por la Secretaría de la Paz, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos y el Programa Nacional de Resarcimiento. Cada año las autoridades eligen a representantes de una comunidad para que se lleve a cabo el acto simbólico, que en esta ocasión fue efectuado por infantes de la aldea San Rafael Cacaotal, Guanagazapa, Escuintla. A la actividad también fueron invitadas familias originarias de Huehuetenango, cuyos integrantes estuvieron refugiados en México durante el conflicto. Los menores recibieron un botón distintivo y una réplica del monumento a la paz para que sea entregada a las autoridades de sus poblaciones. Además, firmaron el libro de oro de quienes han tenido la oportunidad de colocar la rosa de la paz. Para DCA TV, Henry Poca Sangre.